Pues gente, seguimos con las Rankeds del The Finals Que parecen que os están gustando mucho Yo os traigo la Ranked en la cual subí a Plata 3 Y nosotros estamos jugando con la configuración De dos pesados y un medio Que es lo que mejor nos está yendo Y en esta Ranked veréis el porqué Gente cerca ya, un invisible, me bajo Cuachel, 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 que yo voy con nuque, yo voy con nuque Arriba está muy tocada, arriba está muy tocada Me ha aturdido, uno he reventado, uno he reventado, uno he reventado, eh Sí, el chiquito que se baja Falta uno, falta uno, falta uno Está un tiro, está un tiro ese Bueno, es Kukula, Wynn, porfa Sí, me han reventado, sí, sí, uy, 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 uy Arriba con los Kiko 3-Jampat Y vamos, vamos, vamos a saco Del tirón, del tirón, del tirón No he subido, he subido arriba Reventaos, reventaos, reventaos Estoy con Jive Vale, aguanta, aguanta lo que puedo Jive, tírate, tírate para abajo Uno muerto, uno muerto Dos muertos, dos muertos Muertos los dos, muertos, muertos los dos Ah, no, eso de otra parte Gente por aquí, gente por aquí Uno conmigo Estoy solos ahora, eh Ah, no rompe esto, tú Aquí hay dos que quiere revivir el tío este, eh No, 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 no he gasto ficha porque Vale, unos huipeados, eh Cuidado, cuidao, cuidao Hay minas por aquí también Yo no sé, yo no sé si se cañó a todos Vale, hostia, la han tirado, eh Vale, 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 vale Pongo cúpula, pongo cúpula Vale Vamos a pushear Vete un poco más atrás Reventaos, 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 reventaos Dos, dos para uno Está aquí en la casa, en la casa, en la casa Jive, en la casa Detrás, otra parte detrás Tienes cúpula, tienes cúpula No, 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 la gastará, la gastará No, que si, sin cúpula yo palmo Sin cúpula yo no puedo escapar Reventaos, chachi, que chachi me reventa a mí Puedes hacer re-engage, eh, gente Nosotros tenemos re-engage, eh Sí Tengo cúpula ya, eh, chachi Dale, tienes escudo también, eh Recuerda Mejor con escudo, mejor revivirme con escudo La cúpula para robar Vale, curas, un poco Vale Hay que ganar un poco de derecha o a lo mejor Sí, sí, derecha, derecha Tenemos tiempo, eh, un poquito Tenemos tiempo, tenemos tiempo Eh, pongo también aquí y subimos Yo no estoy, yo no estoy Eh, lo he puesto detrás tuya Vale, vente Tocado De un latido, un latido Hay que pisar, hay que pisar esto, hay que pisar esto Derecha aquí, otro Tocado, déjale, déjale, déjale Vamos para el punto Punto, 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 punto Cúpula, cúpula, cúpula Y escudo, cúpula, cúpula, cúpula Acordaos que tenemos el muro detrás Bien uno por delante Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Muerto, vale, y ahora acordaos el de muro detrás Sí, una sniper me ha, creo que me ha Una, aquí, aquí, tu de izquierda, ya hay Puxa, ya hay, puxale, puxale, puxale Bueno, coño, con agresividad y eso es Bueno He hecho, muy bueno, chicos Coño, 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 coño Mira donde izquierda yo Yo, la derecha mía Aquí, 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 izquierda, izquierda, izquierda Vale Es muy open todo, eh, le podemos dar Uno me he tocado Uno, me he reventado Lo del veneno, lo del veneno Ahí Se han tirado uno, se han tirado un bidón Nosotros, destilar Si no podéis vaciaros, eh, que tenéis ganchos No, no, yo he puesto una cúpula Vale Voy contigo ahí, Wayne Ya, desde aquí no veo Vale Arriba del tejado Aquí, 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 dentro de la casa Uno muerto Vale Que no lo roben, eh Voy de la... Eh, paqueamos Ahí, ahí, bien, Wayne Me vola Y ya, para el tiempo que queda Solo hay que de la llegar un poco Llevo un lonserranado Es filipollas Me cago en su puta vida He puesto cúpula, he puesto cúpula He puesto cúpula, he puesto cúpula, he puesto cúpula, he puesto cúpula Vale, aguantas tú, Wayne Yo aguanto desde abajo Vale Me has reventado tú Hay franco abajo, vale Hay franco abajo Joder, hemos matado, hemos... Lo hacemos, lo hacemos, eh Lo hacemos, lo hacemos Cuidado, muy peo Ahí, lo hacemos, eh 10 segundos Nada, nada Yo aguanto aquí Ya está Bueno, chicos Vale Bien jugado, chicos Cuidado que... Creo que se están pegando, eh A pillar info, a pillar info, a pillar info solo Aquí hay uno Se están pegando, eh Creo que vamos a ir abajo a pegarnos, eh Aguantado, aguantado, aguantado Uy, que se maten entre ellos Dos rentados, dos rentados Otro tocado de los naranjas Dos muertos, dos muertos, dos muertos Cuidado que vienen los naranjas ahora Estoy reventado Ay, quería poner la cúpula, tío Yo pillaba el high Yo pillaba el high, pillaba el high Hay que pillar el high down Son dos parties, eh Podemos esperar a hacer party, eh Otro naranja Se han tirado dos O si no hacen los de la cúpula Cuando veáis No, 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 yo me pegaba Yo me pegaba, yo me pegaba, eh Un morado menos, eh La torreta a destruirla Me da por culo Voy y quito, eh Quito, eh ¿Listo? ¿Robar? Te va uno, te va uno, te va uno No, ya venía nada aquí ¿Robo? Revivo Un tiro Muerto Están muy peados los naranjas, eh Te meto vida, te meto vida, te meto vida Te meto vida, 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 Jace ¿Vale? Rebo win Ya y vete, tú ya y vete de la idea de la fight un poco Sí, sí Sí, roban No roban, no roban Hostia, tío Buena, 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 buena Joder, qué estresante ¿Vamos a cuatro? Qué estresante ¿Vamos a cuatro? Qué estresante ¿Otra partida? Otro point ahí Yo creo que aparecen ahí Bueno, ya, justo, viene ya Un tanque reventadísimo Un tiro el tanque Y uno arriba mío ya Sí, sí, te cubro, te cubro, Chache Me vacío Si no vaciar Vaquear, 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 vaquear ¿Puedo cúpula? Tenemos la de esta aquí ¿Has entrado un bidón? Se puede subir más arriba si queréis Tenéis cuidado que igual lo hacen los de la cúpula Tengo un C4 ¿Hay gente dentro ya en el objetivo? ¿Hay gente en el objetivo? Mira, que al ataque si quieren Tenemos C4 Sí, 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 sí Yo se lo digo En cuanto abra el toque ¿En cuanto abra el toque? ¿En cuanto abra el toque conmigo por fuera? ¿La tiro? ¿Por si acaso? Están robando, están robando, están robando No roban, no roban, no roban No, 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 ya está, ya está, ya está Vale, vale, estoy teniendo tiempos Los últimos aquí Ah, hago tiempo, hago tiempo El último está arriba, el último está arriba, el último está arriba, lo tenemos arriba, ya no estoy, eh Aquí, 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 conmigo Muerto, muerto Bueno Bueno, chicos, ya está Bueno, de siempre Vale, 32 Quedan dos minutitos Yo... A ver, tocar los huevos, más que nada, ¿no? Están justo en el cobro Tocados un poco Me he reventado Coño, no me deis naranjas No, tito Os van a ir los naranjas ahora, eh Vale, vale Yo juego full chilling Están en mi tejado justo Donde estoy yo Ah, no puedo caerme por aquí, tú Hostia, están dentro del punto Todos los tíos Están ahí detrás Están ahí con torreta Y aguantando la caja full, eh Aguanta, aguanta, tú Chacho, ya está Venga, va Vamos a por otro final, eh Ey, pongo trampolín aquí Si quieres subir, win Pongo G4, sí Muerto, muerto, muerto Están robando, están robando Muerto, muerto, muerto Vale, falta uno Habría que wepear Estaría bien, eh Eh, míralo Más juntaste, más juntaste Más juntaste Wepear, wepear, wepear Buenísima ese wepeado, tío Ahora vendrá algún equipo Seguramente, eh Te curo ¿Dónde? El tejido Justo detrás nuestra Tobidón El tipo es uno folladísimo, eh Pero cosa mala Una, 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 una acá abajo Yo me tengo que curar Está ahí dos solos ahora Vale, vale, tranqui, tranqui Fóchil, fóchil Win, vente para la casa Pues pongo cupla Pongo cupla, pongo cupla Pongo cupla, pongo cupla Pongo cupla, pongo chill Nah, lo he chumado ¿Tenéis C4s y eso en la caja? No, lo voy a poner ahora yo Tenéis otro billón ahí si queréis Eh, nos han detectado Podemos mirarles de aquí Desde la escalera Oh, uno sube Muerto Otro más, otro más Otro más, otro más Otro más Otro más Otro conmigo, otro conmigo Muerto Ah, lo he matado, eh Solo falta ese, solo falta ese Lo he matado, yo lo he matado, eh Pero falta uno más Vale, la caja, la caja, la caja Por él, por él, por él Fuera Vale, bueno, chicos Voy a por Win Tío, yo Voy a la caja De la de esto boca abajo Vale Fuego cúpula y nos curamos Chile, eh Vale, desde ahí un caja, eh Ahora ahí me tienen que estar diciendo ¿Dónde están los guarros que quedan? Los guarros, los putos Venga, otro final, va Bueno Tiene que dar coraje Y coger la última caja Y no juegas el final Bueno, chicos Los aguafiestas Contra los energéticos Vámonos Vamos, locos Están arriba, están arriba de iglesia Arriba de iglesia Le meto a uno ¿Qué llevan, por cierto? Ligero, mediano y pesado Vale Vigilate el taser, eh, entonces Lo tenéis ya Arriba de la iglesia Tocado No muerto Pus, 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 pus ahora, eh ¿Tienes champaachi? ¿Se champaachi aquí? Sí, estoy yendo ¿Otro batido? ¿Se champaachi? ¿Go? Puesto Ya está, huipeado, huipeado Eh, ¿vamos para ahora Que está más cerca? Sí La pillo yo Aquí, aquí, aquí Es que la seguro, seguro Vale Con los árboles No nos... Le veo Si marcáis es la polla, eh Mira, hay uno Vale, muerto uno ¿Quién ha muerto? Yo iría, yo iría, yo iría Yo iría, yo iría, eh Vamos, vamos, vamos Sí, 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 me parece bien Vamos, vamos, vamos Está arribiendo, está arribiendo Está arribiendo, está arribiendo ¿Muerto? ¿Quién falta? Falta un ligero El mediano, el mediano, el mediano, ¿no? No, no, el ligero, el ligero Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo A por él, a por él, a por él, a por él A por él, que no salga ese vivo ¿Sabes que se ha quedado un migo aquí, invisible? Vale, huipeados, eh De puta madre, buen push ese Buen iniciativa, güey Hay que romper la tirolina, creo yo Es una troleada de él, ¿no? Ya, pero si bajamos luego nos subimos, eh Tenemos el... El trampolín Sí Vale, vale ¿Me disparan ya, táche? Hay que ir por esta, vente, 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 vente aquí Sí, estoy, 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 estoy Tranquil, estoy Van a hacer un push insta, eh Vigilar con eso, eh Vienen ya Vale, una mitad de vida Cuida, ya hay No, ¿es el escudo fuera? Tenemos, tenemos No estamos 11-4 Reventado, reventado, reventado Escudo, escudo, escudo Espate a escudos Una más derecha Me cambio a la otra casa de aquí Eh, no, nada, gente Vale, chill, chill, chill Estamos bien, estamos bien Estamos bien, sí, sí Estaría bien tener la iniciativa de coger la caja Porque estas casas son una mierda, eh Escucho losas del tejado, pero No sé dónde Yo tampoco No, 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 pero era... Aquí, 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 aquí ¿Mitad de vida? Vaquear, ¿qué tenéis aquí? Desnivel ¿Le veo? Ponle un champa, ponle un champa Te vas a por ahí Ah, mierda No te lo he intentado dejar Vale, para atrás Vaquear, vaquear Sí, 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 sí Estoy un toque literal, eh Pongo aquí Cúpula No sé, ahí estoy Están muy cerca de nosotros, eh Muy, muy cerca de nosotros Creo que arriba es nuestra Escucha, salimos por abajo Por aquí Y pongo trampolín Sí, sí, sí No, 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 no Por arriba, no, por arriba No, curame, chache ¿Han roto? Vale Hay que ir abajo, hay que ir abajo Hay que ir abajo, hay que ir abajo Hay que ir abajo Bajo, bajo, bajo Te sigo Vamos a salir Vamos a la otra casa Vamos a la otra casa Salta uno Muerto ese Otro arriba Dos para dos, eh Ahí, un tiro El de arriba ha muerto también Dos para uno Arriba, chache, arriba, chache Arriba, chache Donde yo he marcado, eh, el último, ¿vale? Estás en una vida, Jai, eh, vigila Sí, sí, sí Uno Pon un jump pad, chache Pon un jump pad aquí Pon un jump pad Guay, guay, guay Aquí con Jai ¿Dónde estás, Jai? ¿Habla? Está, está aquí en la casa La casa Se ha podido tirar para abajo seguramente Imagino yo Lo escucho bajando, creo, ¿no? Pues está arriba, está arriba Creo que está arriba en la caja Creo que está arriba, eh Lo escucho conmigo, eh Arriba del todo, no Estoy arriba, no Estoy en una respawnión Vamos rápido a B Aquí, aquí, aquí Estaba aquí el tío Vámonos para B Vámonos para B Vámonos, vámonos, vámonos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy Escúchame Va a haber que romper muy rápido, eh Están los tres vivos, eh Sí, sí, por eso Van a estar ya aquí Subir el tiro y ir a rápido y romper Me pegan Me dejan en mitad de vida Me van a puse a la mía a saco, eh Cúrame, chache, cúrame, cúrame Voy, voy, voy Voy, voy, voy Pago cupla, pago cupla Una tirolina rota Una tirolina rota La del otro la va a estar rota Vale, que está aquí Hay que pegarse, hay que pegarse Hay que pegarse Asume desde arriba Pongo jump pad Uno he reventado No, 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 pegamos, pegamos, pegamos Eso es muy low En arriba El gigantón, el gigantón, un tiro Muerto, muerto el gigantón En la caja, en la caja nuestra Lo roban, lo roban Vale, vale, pueden robar, pueden robar Pueden robar y no pasa nada, eh Me lo follo Me lo follo Vale, otro más En otro, en otro Tío, sin respeto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto O sea, en un 3x3 limpio Pueden robar sin problemas, eh O sea, los wepeamos y vamos a robar O sea, que no hay ningún tipo de problema Tienen que pushear como auténticos psicopatas, eh, gente Podemos ir, Win, podemos ir donde ya hizo Que vengan aquí y explotamos Y lo tiramos Espera, 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 espera Espera mejor Foqueales un poquito Que no tengan escudos Justo abajo nuestro ya, eh Lo quieren romper Aquí arriba, aquí arriba conmigo Se ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído, se ha caído el tío, eh Se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído Reventado, reventado, reventado Aquí Uno muerto Me he caído Muerto, muerto, también Muy buena, chicos Menudo paseo me he dado por el mapa Oh, Dios Menudo paseo Muy buena, chicos Mira, mira, mira como subo Uf, uf, uf Uf Plata 3, yo, ¿no? No, plata 2 No, plata 3 Yo no, uno Yo, ya nada Si seguimos este ritmo, platino ya Plata 3